El país Maritza Llanes, hay una protesta, están obstaculizando el paso en el Puente de Quebrada Seca. ¿Quiénes y por qué razón están protestando, Maritza? Gracias, buen día, Aligencia César, Carolina, buen día a todos nuestros televidentes de nueva cuenta, pues, aquí en el Puente de Quebrada Seca, el ya popular Puente de Quebrada Seca, por eso de las tomas, es donde se encuentra un grupo de personas, miembros del Libre, del Partido Libertad y Refundación, haciendo esta protesta con los mismos temas, el tema de Fuerajo y las demandas que se hacen, pues, a diario, pero la más fuerte siempre es el tema de Fuerajo. Se encuentran aquí ya en el Puente, soportando el Parión Nacional, pero se nos ha informado que dentro de unos pocos minutos van a tratar de hacer el desalojo para poder dar paso a todos los vehículos, que es una larga fila que se encuentra ya aquí en el sector de la carretera, sea 13 salidas hacia el puerto de Tela. Eso es lo que podemos decirle, ya que esto se vuelve ya casi hasta costumbre. Estamos pendientes de estas dos informaciones que se generan en esta ciudad del progreso, tanto aquí, en lo que es el sector de Quebrada Seca, salida al puerto de Tela con la protesta, y también lo que se desarrolle con la ATIC, realizando operativo aquí en el sector del progreso, y ahora específicamente en el Hotel La Vega. Con esto, compañeros, paso con ustedes. Gracias, Marix Ayane, siete de la mañana con treinta minutos.